El alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, podría en los próximos días firmar el decreto que unifica las tarifas del servicio de Transmilenio, suprimiendo entonces la llamada hora valle. La Secretaría de Movilidad anunció que ya está listo el proyecto de decreto con el cual buscan eliminar las horas valle en Transmilenio. Y lo que buscamos es verificar el efecto y los beneficios que ha generado esto en términos de demanda, en poder sacar demanda de los picos y hoy por hoy parte de los análisis nos demuestran que ya la medida, la tarifa, pierde un beneficio y por eso estamos tomando la decisión, producto de los estudios técnicos que ha hecho Transmilenio S.A. de generar ya el desmonte total de esta hora valle. El pasaje de hora valle que costaba 1.500 pesos dejará de existir una vez firmado el decreto. La tarifa pasará a costar 1.800 pesos todos los días. Entonces durante estas franjas horarias ya se desmonta esa tarifa diferencial y empieza a regir, una vez esté sancionado el decreto, empezaría a regir la tarifa de 1.800 pesos que es la tarifa del troncal. En el componente zonal la tarifa está en 1.500 pesos, sobre esas tarifas no se dan modificaciones y tampoco se modifican los transbordos. Es muy importante, ese es uno de los grandes beneficios del S.A.I.T. y el distrito lo que busca es trasladarlo al S.A.I.T.P. cuando ya el sistema esté totalmente implementado.